Gobierno Petro gana primer pulso, aprueban ponencia positiva de reforma a la salud. Con una votación de 10 a favor y 8 en contra, la ministra Carolina Corcho logró el apoyo necesario, hubo incluso un voto liberal. El gobierno nacional logró un primer triunfo en el debate de su reforma a la salud. Aunque aún prematura, esta victoria le permite empezar a tener claros los votos con los que cuenta para sacar adelante el polémico proyecto. En una votación de 10 a favor y 8 en contra, la comisión séptima de la Cámara de Representantes dio visto bueno a la ponencia mayoritaria, que cuenta con el respaldo de la ministra de Salud Carolina Corcho, y con este paso arranca a profundidad el debate. Durante la sesión se produjeron varios hechos importantes que empiezan a despejar el camino de esta accidentada iniciativa. En primer lugar, los representantes Gerardo Yepes y Alexander Quevedo del Partido Conservador y Camilo Ávila de la U, se salieron del recinto para no tener que votar negativo, como les han indicado en sus partidos. Tengo que ser coherente y no me queda bien dar un voto negativo a lo que yo firmé. He tomado la determinación de no participar en esta votación, indicó Yepes. Sin estos tres votos que pudieron jugar en contra, el gobierno logró avanzar. Además, la representante liberal, María Eugenia Lópera, decidió votar sí, en contravía con la dura advertencia que hizo el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, quien habló incluso de posibles implicaciones penales. Hoy puedo dormir tranquila y, cuando regrese a mi ciudad, Medellín, voy a mirar a mi mamá a los ojos tranquila, porque lo hice a conciencia. No voy a ser más cómplice de este sistema y, con tranquilidad y conciencia, he dado mi voto, explicó Lópera. En medio de la sesión sorprendió la intervención del representante Andrés Forero del Centro Democrático, quien reveló que la ministra de Salud habría estado reunida durante la sesión con Carlos Andrés Turquillo, senador conservador antioqueño cercano a Julián Bedoya, el jefe político de la representante Lópera. Ese encuentro se habría producido además minutos antes de que los conservadores Yepes y Quevedo anunciaran que abandonarían el recinto para no tener que votar en contra. La sesión se tuvo que suspender por falta de quórum y el reto para el gobierno será mantener las fichas tal y como están, a Lópera de su lado y a los otros tres congresistas por fuera de la votación para lograr aprobar la reforma a la salud en el primero de cuatro debates. Gracias.